Hola, soy Carlos Delgado y te invito a que te unas al equipo de extra bases y seas parte de Rodando la Milla Extra por Puerto Rico. Dos días de actividades para la familia, culminando con una corrida en bicicleta el 13 de septiembre, saliendo desde el coliseíto Pedrín Zorrilla de San Juan. Cuento contigo. Cuento contigo.